¡Santa para Cristo, santa, santa, santa para Cristo, santa y santa para Cristo! ¡Santa para Cristo, santa, 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 santa para Cristo! Todo lo puede en Cristo Todo lo puede en Cristo Todo lo puede en Cristo En la déficit espiritual En la presencia de Dios Déjalo que no me cuida Vamos con las palmas arriba todos Me decimos Mi lado para Mi lanza de enemigo Mi campo de batalla Es tu mente Quierra de pala Me lanza el enemigo Tu campo de batalla Es tu mente Quierra de pala Me lanza el enemigo Me lanza el enemigo Quierra de pala Me lanza el enemigo Tu campo de batalla Es tu mente Hola Hola avi, como amai Estoy lanzando un po' contra Juego de tu, como pozo, perigo, pobre espiguelo, es tuyo. Juego de tu cielo, está encendido, para la madera, que está en mi mente. Juego de tu cielo, fortalece en mi mente. Juego de tu cielo, está encendido, para la madera, que está en mi boca. Juego de tu cielo, fortalece en mi mente. Tú tienes estas cosas, iglesia, escucha, o lo que Dios dice que tengo. Soy lo que Dios dice que soy, dejo lo que Dios dice que tengo. Soy lo que Dios dice que soy. ¡Alá, vale fuerte! Dejo lo que Dios dice que tengo. Soy lo que Dios dice que soy. Dejo lo que Dios dice que tengo. Soy lo que Dios dice que soy. Tú tienes el espíritu, soy lo que Dios dice que tengo. Dejo lo que Dios dice que tengo. Dejo lo que Dios dice que tengo. Jesús, eres el amor, mi adiós, la coraza para ti y Dios. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, siempre me cae. Mi corazón ya lo aportó mi amor. No, 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 no. Lázame de mí, mi campo de batalla es mi mente. Guerra de palabras, lásale de mí, tu campo de batalla es tu mente. Como David, tu mamá, estoy lanzando con su voz. Como Josué, a mi herido, en este guerra, descubrió que tu amor. ¡Adiós! 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 ¡Me creemos, recién! ¡Adiós! Está el sentido, tu palabra tierra está en mi boca. Vuelvo en el cielo, fortalece a mi mente Tengo lo que Dios dice que soy Tengo lo que Dios dice que tengo Soy 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 lo que Dios dice que tengo Merecemos el Espíritu Santo de Dios Y somos hijos de Dios, hijas de Dios Príncipes y princesas Levantando la manito, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cuando se han venido a donar al Rey Cuando se han venido a donar al Rey Y siempre me han venido a donar al Rey Alábal, le adorale, alábal, le adorale, alábal, le adorale La palma para Cristo, la palma para Cristo, la palma para Cristo Y un damas alamato Vuelvo en el cielo Está encendido Palabra de guerra Está en mi boca Federal Juego de lleno Voy a decir En mi mente Digo lo que Dios dice que soy Soy lo que Dios dice que soy Digo lo que Dios dice que soy Soy el Señor, dice Jesús, es el preso de la sangre de Jesús, eres el valor más grande para tu Padre, gozaste a él a ti, porque tienes la verdad, esa verdad es la verdad, y todo tu palabra salió para Cristo, 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 que soy de tu Padre Cristo. Soy el Señor, dice Jesús, soy lo que Dios, dice Jesús, soy lo que Dios, dice Jesús, tenemos el Señor, en los corazones, los que tienen al Espíritu Santo, que soy de tu Padre, gozaste a él, 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 que soy ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Por ti, por ser para desesperar Por ti, como se nos meñece de verdad Y a santo se cansan, no lo llaman 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 Siga lavando en esta mañana Oh, santo eres tú, mi Dios Porque en el nombre de Cristo hay sanidades En el nombre de Cristo hay milagros y versiones Si tú buscas de corazón Has venido con la necesidad tan grande Pues en esta mañana te rido Recibe tu sanidad que estaba buscando Recibe el mal milagro más grande en tu vida Oh, llénate delante de Cristo Oh, declara de solamente una palabra Que no importa la vida Porque no tendríamos Resistir al poder de Dios ¡Ganado en el alma y 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 en el alma! ¡Ganado en el alma y 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 en el alma La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Haz que esta fiesta Ser de bendición para ti La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 El Espíritu Santo se está moviendo El Espíritu Santo se está moviendo Abra tu corazón y déjalo regresar 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 Si, se la damos a Cristo en Durioso Y nos pasan de milos a lavar a la fe Y nos pasan de milos a lavar a la fe Y nos pasan de milos a la la fe Y nos pasan de milos Les pasan de milos a la fe Y nos pasan de milos a la fe Y nos pasan de milos a la fe De milos a Pluto en Durioso Abra tu corazón y déjalo regresar Abre tu corazón y déjala reposar Abre tu corazón y déjala reposar Abre tu corazón y déjala reposar Cierra tus ojos y abre tu corazón, mi iglesia La misión de Dios no está llevando Ya se mueve en este lugar Se siente en tu presencia Vamos a batir las manos para Cristo Vamos a glorificarles y abrir nuestros corazones Todos, con las manos para Cristo Con las manos para Cristo Abre tu corazón y déjala reposar 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 Porque tales son dolores que el Padre está buscando Gracias a Dios Gracias, 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 dale gracias Más, más, llénate, llénate Dale palmas a Dios, dale palmas a Dios Más, gracias Jesús